Nuestro contrato colectivo de trabajo, el cual está sufriendo un retraso en las oficinas del señor ministro de Justicia. Otro de los problemas es la denuncia contra el licenciado Minero. Él es el administrador de nuestra institución que comete abusos arbitrarios en contra de nuestros trabajadores de servicios generales, poniéndolos a laborar fuera de las horas y en funciones que realmente a ellos no les competen. Ya a esta altura debería estar ya escrito en el Ministerio de Trabajo para que se convierta en ley de la República. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva tu lucha! ¡Viva tu lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva el Tartán! ¡Que viva! ¡Ah, ya!